Del 4 al 10 de octubre, el Museo Universum de la UNAM celebra la Semana Mundial del Espacio con diversas conferencias y talleres. Este año el evento está enfocado en la exploración de nuevos mundos, como lo es llegar a Marte, planeta del cual estudiantes mexicanos continúan realizando investigaciones. Habla acerca del trabajo que se está haciendo actualmente en la Tierra a través de simulaciones análogas y una ardua investigación de lo que se tiene que hacer antes de que vayamos a Marte. ¿Cómo ir a Marte y no morir en el intento? Pues es probando todas y cada una de las casuísticas de los problemas que se puedan suscitar estando en Marte, probar la tecnología y estudiar el comportamiento de las personas aquí en la Tierra para estar listos para que cuando vayamos a Marte no moramos en el intento. Los aspectos tanto médicos como psicológicos son lo más complicado al momento de manejar, ya que si bien estamos desarrollando la tecnología que nos ayude a llegar allá de una manera satisfactoria, aún hay conceptos del ser humano y de su salud que no se tienen contemplados o no se saben bien. Los esfuerzos que se están haciendo día con día son enormes, las colaboraciones entre agencias espaciales y el sector privado internacional también son muy grandes, son lazos de colaboración muy grandes, no solamente en materia de recursos sino también en costeo de las misiones. Nosotros esperaríamos que sí fuese, realmente sí es posible, pero a base de mucho esfuerzo, mucha experimentación y esperando que realmente todo salga de la mejor manera posible, ya que en el camino pueda haber algunos tropiezos que puedan retrasar esa fecha. Si bien no llegase a 2030, seguro en 2040 ya estamos pisando. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.